Noticia de última hora, Telecinco retira ¿Quién es mi padre? de Carlota Corredera y anuncia la vuelta del Deluxe con Jorge Javier Vázquez. He cogido este tuit de aquí, aunque la información no es del todo real, hay que hacer unos matices, pero lo cierto es que ¿Quién es mi padre? Emitirá su último programa el próximo sábado, un programa que, si no me equivoco, porque aquí andan como pollos sin cabeza, un momento dicen una cosa y dentro de una hora todo lo contrario. Creo que iría el programa dedicado a Miguel Gila, un programa que ya se anunció la semana pasada, curiosamente, pero que finalmente optaron por emitir el de Maradona. Así, la justificación que ha dado Mediaset respecto a esta retirada de Carlota Corredera es que cumple con su primera temporada y volverá con otras entregas. Yo, por lo que tengo entendido, el programa se iba a emitir seguido, es decir, no iba a dividirse entre temporadas. Pero bueno, estas son las cosas que de repente hace Mediaset y no da ningún tipo de explicación, como cuando cambiaron a Sandra Barneda por Jorge Javier Vázquez en el nombre de Rocío. Pero parece que todo se debe. Yo hasta donde sabía conté hasta 10 entregas, pero otras fuentes dicen que había hasta 13 capítulos de ¿Quién es mi padre? preparados. Bueno, pues el caso. Carlota Corredera se despide en principio para volver en 2023 y Telecinco anuncia al Deluxe después de la cancelación de Viernes Deluxe. Pues ahora lo van a pasar dentro de dos semanas a los sábados, es decir, sábado Deluxe. Pues este viernes habrá una última emisión de Viernes Deluxe y se va a emitir sin interrupción, o sea que al final la cancelación no va a ser tan fuerte. Respecto a los viernes, en principio, en este diciembre se va a emitir el Sálvame Media Fest, ese festival de música que va a ir con motivos navideños y que tendrá también como maestro de ceremonias a Jorge Javier Vázquez. Un programa donde, por cierto, se espera la reaparición de Paz Padilla en su vuelta a Telecinco. Así que, como veis, las cosas están que nos dejan pálidos y nunca mejor dicho. Hay que decir que el programa de Carlota Corredera se ha enfrentado, lo hemos contado aquí en este canal, a diversas negativas. Había un programa de Manuel Díaz el Cordobés, el protagonista decidió no hacer el documental, ni mucho menos acudir a Plató. Tres cuartos de lo mismo con Ivón Reyes y con Bepe Navarro y también con el cantante Francisco. Así que, bueno, pues yo creo que siendo realistas lo que pasa es que les ha salido la jugada mal. Han podido emitir algunos programas y, en principio, se había coronado como el formato de más éxito de todos los estrenos de Telecinco en esta temporada 2022-2023. Sin embargo, en las últimas dos emisiones ha experimentado una considerable bajada de audiencia. El sábado hizo un 6,8, claro, lo dedicaron al deporte y es verdad que deporte, la fábrica de la tele, como que no casaba mucho y como que el programa nos parecía un poquito lejano porque iba dirigido prácticamente al público de Argentina. Así que, bueno, pues así se queda. De momento no hay planes para que Carlota Corredera se reintegre a Sálvame, como estaban diciendo algunos medios, sino que en 2023 ya le harán un hueco para volver con el formato de Quién es mi padre. Como digo, yo hasta donde sea hay cinco entregas más y unos medios hablan de 13 episodios. No sé cuántos serán, la verdad, pero yo he estado de que se dividen temporadas, perdón, pero no me lo creo. ¿Qué opináis? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis más historias interesantes en el secundario JDC arriba a la derecha y en la descripción. Yo lo voy a dejar aquí con más vídeos y como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias!